y acá estamos en la casa Gravity Music en la cámara mi compadre Keylor acá está Jambi Mi causa de gong Con mi primo Janai Haciéndolo justo con este pechito Ahora mismo solo en la soltería Tú y tú no sabes Cómo cambia la vida Atentos gente a lo que se viene Estamos en OVS aquí en Gravity Music Fui curioso, rápido y curioso ya No aguantamos Tomando lo que es el movimiento urbano nacional Deja hablar pecado Y yo, yo, yo Esta noche cumpliré Mi fantasía Tú y tú y tú